Cyber Expects surge como una empresa para generar impacto social. El talento no tiene estrato social, pero la gran mayoría de las oportunidades sí. La plataforma en la que estoy, gracias a las posiciones de liderazgo y directivas que he tenido a través de los años en empresas multinacionales, la gran mayoría europeas, desde Londres y también acá en Latinoamérica, me he dado cuenta que todavía nos falta muchísimo en la región latinoamericana y también en el país. Y es muy importante que todo lo que nosotros hagamos desde la pasión transforme vidas. Y por eso Cyber Expects lo que busca es no solamente prestar asesorías desde el punto de vista de ciberseguridad, pero ir muchísimo más allá y poder ayudarle a transformar la vida a las comunidades minoritarias. No solamente estoy hablando de empoderamiento femenino, sobre todo esos jóvenes que han sufrido tanto y que no tienen esas oportunidades en rincones del país, en las comunas, en general en las comunidades minoritarias, para que puedan poder tener acceso a educación y sobre todo a empleos que les permita una reinserción social, en algunos casos, pero en otros llegar a sitios que de pronto ellos piensan que son inalcanzables. Entonces, poder dar parte de los ingresos que nosotros tenemos al aportar en educación, que son temas importantes sobre todo para el desarrollo del futuro como innovación, inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnología, es muy importante para ayudarlos a crecer y empoderarlos como seres humanos que son. ¡Gracias!